Bueno amigos ya estamos listos, preparados y la ceremonia de capitanes ya está en el terreno de juego cuando va entrando el equipo de los búhos para saludar a su tribuna acaba de realizarse ya el volado y el oficial nos indicará que búhos tiene el kick-off el regreso lo tiene Tigres la categoría en esta ocasión es la Junior Midget la que se jugará el segundo encuentro de esta jornada dominical aquí desde el campo de los Tigres en Coacalco, Estado de México y su equipo especial por parte del Tigres esperando ya que les entreguen el ovoide para así dar inicio con este encuentro una jornada más de las infantiles aquí en Onefa 2013 allá viene equipo especial de búhos para entregar el ovoide será el número 47 el que realice la patada listos izquierda, listos derecha la patada está en el aire, tomada cerca de la 40 por el regresador de los Tigres y se va a quedar solamente con 5 yardas en este regreso desde su yarda 45 iniciará la primera serie ofensiva para los Tigres de Coacalco primera oportunidad Tigres preparan esta jugada en territorio todavía de Coacalco desde ahí se inician las hostilidades en el encuentro la doble reversible pase va a profundo espacio incompleto entre las manos le pasó al número 32 de los Tigres ya le había ganado la posición a los defensivos no quiso el envío y se queda la segunda y 10 segunda oportunidad, mil más 10 yardas por avanzar todavía desde la yarda 45 los Tigres con formación en ir en el backfield van por tierra, a la optativa, pierde la bola allá va la defensiva, puede recuperarla y es bola de los búhos aunque hay un castigo parece que van a castigar a los búhos por ese descontacto tardío de ser así veamos la indicación del oficial efectivamente se castiga ese golpe después de que había terminado la jugada es un foul personal en contra de los búhos que los deja con 5 yardas para atrás pero tienen el primero y 10 en territorio de Coacalco allá viene el acarreo la primera jugada terrestre de los búhos les va a generar tal vez las 3 yardas sin reunión sacan la jugada con formación en ir nuevamente ahora es el engaño allá va Rolando número 7 buscando la esquina del lado derecho y con el máximo avance tal vez llegará hasta la yarda 41 desde ahí será todavía casi las 4 yardas para esta ofensiva blanca y morada de los búhos guinda nuevamente a sacar la jugada sin reunión van por tierra con el número 45 atacando por el lado izquierdo dobla la esquina tiene tiene el primero y 10 eso parece por donde está parado el oficial que se mueva la cadena para los búhos ahora sí hacen reunión para sacar esta primera oportunidad oportunidad yarda 37 territorio ya de Coacalco búhos prometiendo 6 puntos con esta serie ofensiva abriendo gemelos por ambos lados bala Carreo con el número 45 por el lado izquierdo pierde la bola en la jugada la recupera Tigres dos bolas perdidas ya tenemos en este principio del encuentro una por bando Coacalco se quedará nuevamente con la primera oportunidad yarda 35 primera oportunidad para Coacalco después de haber recuperado esta bola perdida mandan formación en y en el backfield hacia atrás coreback hay pañuelos se detienen las actividades y todo indica que es castigo en contra de los Tigres el que tiene la última decisión es el oficial de gorra blanca el encargado de llevar los controles del encuentro y ahí están efectivamente 5 yardas para los Tigres se coloca todavía la primera oportunidad en el dado 15 yardas por avanzar para los Tigres por tierra trataban de hacer el engaño de la reversible pero la defensiva de los Búhos solamente le permite que regrese las yardas que habían perdido con el castigo y eso solamente 4 porque no alcanzan a recuperar las 5 abriendo un receptor por el lado izquierdo también por el derecho allá va número 15 entregando esa resbalada pase pero hay castigos también en el desarrollo de la jugada con este pase incompleto esperemos que nos indica el oficial la infracción se le carga a la defensiva así que entrará nuevamente la segunda oportunidad con casi 6 por avanzar para los Tigres allá va Coreback busca la optativa la tiene corriendo número 32 se quiere escapar el máximo avance será suficiente para que se mueva la cadena en favor en favor de los Tigres de Coacalco llegando hasta las 49 primera oportunidad Búhos en la defensiva en la ofensiva están los Tigres allá va nuevamente por tierra el centro está abierto número 19 creía ver la luz al final del túnel pero le cierra la puerta la defensiva de los Búhos justo cuando había llegado solamente a 5 yardas una vez la optativa pero le cerraron la posibilidad a los defensivos y también lo dejan 5 yardas atrás las que habían ganado con la jugada anterior tercera oportunidad nuevamente 10 yardas por avanzar desde la 49 los de Coacalco tratan de mantener su serie ofensiva allá viene Coreback el pase completo le dieron el hueco y lo aprovecha suficiente para mover las cadenas primera oportunidad ya está en el territorio de los Búhos está el Ovoide estaba centrado en la 39 allá viene por el centro cambiando de carril para tratar de llevarse otra yarda más pero la defensiva no se lo permite solamente le concedió 3 yardas con este avance segunda oportunidad son aproximadamente 7 yardas por avanzar para la ofensiva de Coacalco escopeta número 15 buscando la personal por el lado derecho tiene el hueco la optativa pierde la bola y es bola de los Búhos le dejó demasiado atrás el pitch no logró llevárselo el corredor y ahí están las consecuencias buenas noticias para Búhos primero y 10 desde su yarda 39 Búhos nuevamente con la ofensiva hasta el momento no se han hecho daño en el marcador ambas ofensas y aquí salta antes parece que Búhos Búhos repitiendo su primera oportunidad con 15 por avanzar se abren los receptores ya se pone uno de ellos en movimiento número 83 para salir como receptor por el lado izquierdo es una jugada por tierra que no va a generar yardas positivas para la ofensiva del Politécnico segunda oportunidad ahora están en la 29 Búhos tiene que avanzar hasta su yarda 48 para dejar la primera oportunidad nuevamente en el dado ya después de esa reunión allá viene el Politécnico con estos pequeños Búhos a sacar una segunda oportunidad y 19 por avanzar nuevamente el pase rápido por el lado izquierdo completo tiene avance no es mucho pero un par de yardas no son despreciables tercera oportunidad un poquito menos por avanzar 17 yardas otra vez hombre en movimiento a salir como receptor el pase y completo iban con el receptor que salió por el lado izquierdo que quedó demasiado adelante de esa recepción entra cuarta oportunidad Búhos ya prepara el despeje manda un solo regresador el equipo de los de los Tigres cerca de la 40 falta un hombre de los Búhos ya entra a colocarse ahí en la línea el centro está en el aire la patada también una patada profunda no la toma el fielder de los Tigres el bote favoreciendo al Politécnico va a dejar a Cuacalco con primera oportunidad en su yarda 25 y con este despeje termina este primer cuarto marcador Play Pro cero para los Búhos cero también para los Tigres categoría Junior Mid Jet infantiles UNEPA 2013 en su lugar la primera oportunidad para los Tigres ya después de esa entrega de los Búhos allá viene el pase profundo y por poco le pegó en los números al receptor de los Tigres no lo quiso aunque hay un pañuelo por ahí parece una posible interferencia en efecto le marca la interferencia de pase a la defensiva de los Búhos esto les cuesta 15 yardas y el primero y 10 para los Tigres de Cuacalco ya se coloca el oboy de yarda 41 receptores abiertos gemelos por ambos lados coreback número 15 allá va corriendo por piernas trata de escaparse encuentra el camino pero ya pisa fuera del terreno de juego antes de poder ganar más de una yarda ahí está la defensiva de Búhos anda en defensa contra el pase la optativa número 1 se quita bien al primer defensivo sigue moviendo las piernas cruza medio capo y tiene primero y 10 esta la primera oportunidad ya está dentro del territorio de Búhos nuevamente la ofensiva de los Tigres ya ya va por tierra número 19 se le monta literal la defensiva de los Búhos no va a haber mucha ganancia pero lo importante para Tigres es que están moviendo el ovoide hacia adelante es una segunda oportunidad con nueve yardas por avanzar para los de Coacalco se mantiene de escopeta coreback con los mismos cuatro receptores la carrera por el centro ganancia de yardas nuevamente para Coacalco ya va a formarse la defensa porque ahí viene la ofensiva de Coacalco están con tercera y seis los Tigres la presión al coreback no logran detenerlo atrás allá va ya cruzó el plano tiene ganancia y se va a quedar corto todavía es una cuarta oportunidad se quedaron a cuatro yardas aproximadamente los Tigres se la van a jugar van por el centro y va la jugada con el número uno pero ahora si se puso atenta a la defensiva de los Búhos lo deja sembrado atrás de la línea y le regresa la ofensiva a su equipo Búhos primera oportunidad en su propia yarda cuarenta y cuatro se abre su último receptoria ya van por tierra por el lado izquierdo tiene ganancia sigue moviendo las piernas arrastra todavía tal vez las cuatro yardas al defensivo que topó de frente para escaparse hasta el otro lado una excelente jugada por parte de este jugador de los Búhos dejándole la primera oportunidad a su ofensiva en su yarda treinta y siete de territorio de Cuacalco sacan rápido la jugada no hay reunión un solo receptor abierto pero mantienen el ataque terrestre y con este ataque también mantienen la ganancia de yardas misma formación de mano coreback y nuevamente por el mismo hueco ganando yardas número cuarenta y siete y ganando tal vez también el primero y diez primera oportunidad efectivamente yarda veintiséis para los Búhos se están acercando bien a las diagonales de los Tigres ahí está número siete de mano manteniendo misma formación ahora sí cambian la jugada pase completo número cuarenta y cinco se queda con la recepción justo cuando le estaba cayendo la presión al coreback apenas alcanza a deshacerse de lo boide para no perder yardas en cambio se llevan siete con este pase segunda oportunidad yarda veinte para los Búhos importantísimo que pongan ellos primero los puntos en el marcador de mano coreback otra vez a buscar la jugada aérea pero otra vez la presión de la defensiva quería sacar de quicio al coreback no lo logran ve el hueco lo ataca y se lleva a tal vez las yardas necesarias cuando hay un tiempo fuera bueno Búhos se quedó a una yarda solamente para tener la primera oportunidad es tercera y una y dieron tiempo fuera para rehacer la estrategia y manteniendo la formación por tierra número cuarenta y siete allá va y se va a quedar con primero y gol exactamente parece que la jugada termina en la yarda diez desde ahí cuatro oportunidades más para el Politécnico otra vez a sacar la jugada sin reunión número siete de mano con la personal no se esperaba esa jugada la defensiva pensaron que venía a carreo pero con uno de sus corredores sorprende bien el Politécnico y deja sus primeros seis puntos en el marcador intento de conversión ya está en la línea la defensiva de los Tigres esperando la jugada ya va coreback puede doblar la esquina pero la presión la presión no fue suficiente para que este número siete abandonara el terreno de juego se lleva los dos puntos y el marcador Play Pro se coloca con ocho para el equipo de los Búhos Guinda cero hasta el momento para los Tigres de Coacalco ya en las actividades del segundo cuarto de este encuentro categoría Junior Midget Infantiles Onepa 2013 Tigres nuevamente con el regreso de Kikop Búhos todos alineados para hacer la entrega listos derecha listos izquierda es lo que dice número 75 pero es el 47 el que hace esta patada la patada que es tomada en la yarda 9 se arriesga el fielder de los Tigres busca los bloqueos se encuentra el hueco se sigue escapando y va a tener un buen regreso más de 20 yardas para este número 19 de Coacalco dejando la primera oportunidad en la 21 de su campo es una primera oportunidad Tigres van abajo en el marcador después de esa esa anotación de los búhos cuando aquí tenemos una invasión por parte de los Tigres número 23 es el que hace el procedimiento ilegal eso le va a costar las 5 yardas a su ofensiva repitiendo primera se aplican las 5 yardas se queda el dado con primera oportunidad y 15 optativa número 32 recibe el oboide y también recibe a los defensivos que no con los dos primeros contactos no lograron detenerlo es hasta el tercer contacto pero lo importante es que lo detienen detrás de la línea de golpeo segunda oportunidad 14 yardas para los Tigres la defensiva de los búhos va a defender el pase número 15 busca esa esa recepción queda incompleta estaba solo número 23 nuevamente no quisieron ese pase ya restan solamente dos minutos en este segundo cuarto antes de irnos al descanso marcador play pro 8 puntos para los búhos 0 para los Tigres ya estamos en la categoría junior midget cuando ya viene la tercera oportunidad de los Tigres de Coacalco coreback de escopeta con triates del lado derecho número 15 a buscar nuevamente el pase al centro ahora si es completo tiene la recepción tiene ganancia de yardas y con eso es suficiente para mantener viva la ofensiva primera oportunidad de la 43 Tigres a tratar de empatar el encuentro mínimo poner 6 puntos hacia atrás número 15 nuevamente el pase al centro interceptado número 47 se lleva a la primera intercepción del encuentro sigue avanzando se puede escapar si tendría los bloqueos pero ya sale del terreno de juego pudo haberse ido pero que jugada el daño se lo hizo la defensiva de Búhos y Búhos ahora son los que pueden llevarse mayor ventaja en el marcador primera oportunidad en la 26 en la 25 es donde está colocado el oboide para el equipo visitante número 7 en los controles trata de rolar por el lado derecho pero la defensiva la defensiva le cierra los caminos que no le permite ganancia de yardas segunda oportunidad mismas 10 por avanzar no han pedido tiempo fuera así que el reloj sigue su marcha restarán unos 4 segundos antes de irnos al descanso el pase rápido por el lado izquierdo arrastrando a la defensiva todavía le regala otra media yarda ahora sí ya quema tiempo fuera a Búhos para detener el reloj con esta tercera y 6 tercera oportunidad para los Búhos después de su tiempo fuera empezaron ya la estrategia para poder llevarse 6 puntos más allá van con el engaño coreback con tiempo pasa incompleto estaba solo se pudo haber ido a las diagonales pero tiene cuarta oportunidad todavía a Búhos cuarta misma 6 para los de Santo Tomás Búhos con el coreback de mano nuevamente por aire la presión al coreback detenido atrás no se lleva puntos pero le bajó al reloj lo suficiente para que se terminara esta primera mitad vámonos al descanso marcador play pro 8 puntos para Búhos 0 para Tigres de Coacalco categoría Junior Midget infantiles Onefa 2013 listo ya el kickoff para dar inicio con las actividades de este tercer cuarto del encuentro una patada alta pero muy corta por parte de los Tigres hubo bola suelta parece que si hay que esperar la marca del oficial listo el equipo de Coacalco con esa primera oportunidad después de haber recuperado la bola suelta allá viene por tierra número 15 buscando el hueco lo encuentra se está escapando la optativa también la tiene lista esa primera oportunidad para los Tigres de Coacalco después de una buena carrera del coreback nuevamente el acarreo con la optativa es una segunda oportunidad nueve yardas por avanzar para los Tigres de Coacalco allá va número 32 con el engaño era un acarreo por el centro tercera oportunidad cinco yardas por avanzar para los Tigres nuevamente por el centro buscando la ganancia es cuarta oportunidad para los Tigres se quedan a cinco yardas aunque se la van a jugar arriesgando y retando a la defensiva de los Búhos allá va la personal del coreback y parece que no va a pasar por donde está parado el oficial se quedará con la primera oportunidad Búhos es una primera oportunidad para los Búhos cerca de la yarda 15 de su propio terreno allá viene el acarreo con la personal coreback por el lado derecho se va se va a poner con más yardas positivas la ofensiva de los Búhos lista esa segunda oportunidad dicen los oficiales que no tuvo ganancia llegó a la línea de golpeo desde ahí son 10 yardas el pase rápido con el número 47 por el lado izquierdo a atacar el centro y por ese medio logra llevarse el primero y 10 es segunda oportunidad primera oportunidad perdón para los para los Búhos que con este acarreo van a tener otra vez ganancia de yardas se queda con una segunda oportunidad 9 yardas por avanzar la defensiva de Cuacalco no se las está poniendo tan fácil allá vienen los gemelos a abrirse por ambos lados coreback se coloca de escopeta el centro un poquito alto pero nada que no pueda manejar el coreback aunque la presión defensiva de Cuacalco lo detiene detrás de la línea es una tercera oportunidad perdieron bastantes yardas los Búhos con esta jugada anterior y ahora van a tratar de salir por aire el pase al centro completo avanzando por el lado derecho pero la defensiva de Tigres lo maltrata ya fuera del terreno de juego y los va a dejar con una cuarta oportunidad todavía lejos de la primera ya se prepara el equipo especial de regreso de despeje por parte de Tigres el pateador de Búhos en su lugar mismo coreback es el que entregará el ovoide el centro un poco bajo la patada votando en favor de los Búhos desde la yarda 39 es tocada esa bola para el equipo local desde ahí inicia serie ofensiva Búhos en la defensiva nuevamente entra la ofensa de los Tigres a tratar de poner puntos en el marcador siguen abajo por 8 la resbalada número 32 por el lado derecho agarra velocidad dobla el terreno y sale ya sale un pañuelo también posible castigo lo que pudimos ver es un gol personal ese contacto tardío le va a costar a la defensiva de los Búhos al menos que los oficiales marquen otra cosa está levantando el pañuelo dice que no total parecía que si se podía ver castigada esa acción lo que si se queda es esa carrera para el equipo de Cuacalco segunda oportunidad solamente tres yardas por avanzar para los de Cuacalco la optativa nuevamente esta jugada les ha dado resultados pero en esta ocasión los Búhos no les permiten ganancia y lo dejan detrás de la línea de golpeo muy atrás al corredor de los Tigres es una tercera oportunidad nueve yardas ahora por avanzar después de haber estado a solamente un par del primero y diez la defensiva los hace retroceder siete yardas dejándolos en la yarda cuarenta y uno desde ahí se abre un receptor por ambos lados hacia atrás corebag agarrando velocidad busca correr tiene primero y diez los sacan ya del terreno de juego exactamente en la yarda cincuenta desde ahí se queda la primera oportunidad para los Tigres bueno con este apoyo de la de la banca de los Búhos allá viene la primera oportunidad de los Tigres de Cuacalco agarra velocidad se está escapando se puede ir la persecución defensiva lo va a alcanzar y no entra tremendo susto pero hay un castigo hay parece un sujetando en contra de los Tigres bloqueo por la espalda es lo que está marcando el oficial en jefe en contra de Cuacalco no va a haber tal carrera corren esa excelente ganancia en cambio se las van a poner con diez yardas negativas se aplican las diez yardas a partir del punto donde se comete la infracción esto deja a Cuacalco con primera oportunidad exactamente en su yarda cuarenta y nueve desde ahí según los oficiales son un poco más de una yarda las que perdieron entrará la primera y once para Cuacalco ya se coloca oreback número quince hace el engaño trata de irse pierde la bola y apenas alcanza a recuperar a los Tigres se quedaron con pérdida de yardas segunda oportunidad misma distancia por avanzar para el equipo de los Tigres marcaron un pase incompleto no hubo fombo en la jugada anterior por eso es que se queda esa distancia todavía para la ofensiva de los Tigres y allá va Coreback otra vez por la personal con el máximo avance apenas logra cruzar el plano del primero y diez logró cruzar el plano donde estaba la primera oportunidad la marca del primero y diez corrección es una tercera y nueve para el equipo de los Tigres en la cuarenta y ocho de los Búhos Búhos preparando la defensiva contra el pase no quieren que lo sorprendan allá en lo profundo la doble reversible ese engaño número treinta y dos arrastrando a un defensivo es el número ochenta y cuatro el que se agarra hasta con las uñas del tobillo del corredor lo saca del terreno de juego entra cuarta oportunidad y todavía cinco por avanzar para el equipo de Tigres cuarta oportunidad se la juegan nuevamente los Tigres van por esas cinco yardas de escopeta coreback a hacer la personal nuevamente y parece que si va a pasar parece que quien sabe donde colocan los oficiales se lo voy de tiene primero y diez y con ese primero y diez de Tigres termina el tercer cuarto del encuentro vámonos a la recta final el marcador play pro nos indica ocho puntos son para el equipo de búhos cero para los Tigres de Cuacalco todavía en esta categoría junior midjet infantiles Sonefa 2013 primera oportunidad para Cuacalco la defensiva de los búhos a detener otra vez la optativa a detener la 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 Gracias.